Estamos acá en el SOIVA, en Punta Chica, en San Isidro, en Bécar. Es muy importante, muy agradecidos por parte del municipio y por parte de todos los vecinos de San Isidro, el hecho de que el SOIVA, que es el Sindicato de Obreros del Vestido, a través de los representantes que ahí están en diálogo con nosotros, nos prestan el lugar, le ofrecen el lugar al municipio teniendo en cuenta la circunstancia que se vive, que es la del epidemia. Así que esta epidemia se convirtió en pandemia, estos son los lugares de gamas leves. Es un gusto poder colaborar una vez más con el municipio, con Gustavo, que siempre es muy atento también con nosotros, poder ser solidario en esta situación que es muy difícil para todos los argentinos y particularmente también, bueno, el municipio de San Isidro, ¿no? Entonces, les agradezco por todo lo que siempre han colaborado con nosotros y en este caso nosotros poder colaborar con ustedes. Este lugar se va a utilizar para los pacientes que sean detectados positivos y tengan un cuadro leve, pero que requieran estar aislados para realizar el correcto bloqueo epidemiológico. Esto es decir, que no estén en su domicilio con el resto de las personas que son asintomáticas o que son negativas y las puedan contagiar. Y de esta manera disminuimos al máximo el riesgo de transmisión. Por otro lado, también podemos usar este lugar para los pacientes que son sospechosos y están esperando el resultado del hisopado. Entonces, recordamos que el caso sospechoso es quien tiene fiebre más de 37.5, dolor de garganta, tos, dificultades respiratorias, alteración del gusto o alteración del olfato. Si tienen alguno de esos síntomas, recuerden que tienen que consultar de inmediato al 107 para realizar el correcto bloqueo epidemiológico inmediato.